Para que, para que, si no hay poder Me gustaría que, para que mi esposa de Yali, tenga el orden, las gracias a ustedes Bueno, pero realmente, le doy muchísimas gracias por ver, yo me entiendo que este día también es un día Muchísimas gracias a mis padres, que han permitido también, que me han enviado, que me han guiado todo mi vida en este único día Le doy muchísimas gracias 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 Aplausos 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 permitido también a su familia. Gracias por todo su apoyo. Y a todos ustedes que están aquí, a todos y cada uno de ustedes muchas gracias a ver el Brasil. Están tan lejos. Gracias. A los demás también a mis padres. Muchísimas gracias por su apoyo y toda la vida. Algo que he notado y le agradezco a ustedes, porque ustedes están conmigo siempre y son felices. Al fin, ella lo conoce a su manera de mi vida. Y son muchos los felices. Ahora tengo parte de mi corazón que está conmigo y ustedes que por ustedes decidirán ser más perfectos de vivir. En realidad las palabras no pueden escribir las sinceridades de los antiguos. Y mi esposo ya, mi hijo ya ha sido yo. Pero muchas gracias a mi familia, a los hermanos que nos ayudaron a realizar las cosas, a mis padres, hermano de papá, a los hermanos, a mi hermano Hansel que nos casó, a los hermanos que nos ayudaron a supervisar y todos ustedes, a los que nosotros nos sentimos tan lejos hoy, no hay nada que pueda regresar a esta ciudad que sentimos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.